Pizza Express celebra sus 30 años el próximo 17 de junio con una gran carrera de observación en motocicleta. Disfruta de la fiesta, participa de la competencia de pistas y gana premios. Mayores informes Pizza Express, Parque Antonio Santos del Socorro. Pizza Express, la pizza que se pasó de sabor.